bienvenidos a death by daylight una adaptación del videojuego en juego del tablero que os enseño ya mismo pues aquí está el despliegue bueno un poco cortado pero el despliegue de este death by daylight os cuento esto es un juego asimétrico necesitamos siempre cuatro supervivientes y un asesino es importante esto de manera el juego empieza en tres jugadores si juegan tres jugadores necesitamos que uno sea el asesino y los otros controlen a dos cada uno dos supervivientes cada uno si juegan cuatro jugadores uno controlará a dos supervivientes y los otros dos sueltos y luego el asesino y si juegan cinco que sería lo óptimo es un superviviente por jugador más un asesino aquí tenemos el tablero de juego tiene dos lados pues por cualquiera de los lados el tablero tiene un contador de la parte mala por así decir del asesino si llena estos ocho hay ocho aunque algunos los cortados pero si llena estos ocho marcadores de ganchos el asesino gana inmediatamente la partida y aquí la parte de los supervivientes tienen que arreglar cuatro generadores y luego abrir la puerta si consiguen llenar esto con cuatro generadores y una puerta en ese momento los supervivientes ganan la partida además tenemos estancias donde puede haber unas fichas y cada estancia nos dice inicialmente qué fichas tiene están aquí van por colores azul rojo pero amarillo rojo azul y verde aquí amarillo rojo azul y verde o aquí amarillo rojo verde verde amarillo rojo verde verde están aleatorizadas y también en las estancias es donde empiezan los supervivientes de algunas estancias tienen un número para que al principio de la partida se lance un dado y veamos dónde empieza cada uno incluyendo también el asesino estas estancias tienen unos caminos unidos por colores y algunas pueden estar bloqueadas con un pared rompible que sólo el asesino puede romper el asesino también tiene su miniatura que también empezará en alguna casilla la he puesto aquí que aquí no puede empezar pero bueno para que la podáis ver y a la margen pues hay una serie de fichas luego tenemos el asesino tiene su tablero de juego la ilustración para encontrar la miniatura aquí hueco para puntos de sangre empieza por con cuatro máximo 12 aquí nos dice quién es la dificultad y también pues las habilidades y un resumen del turno también tiene poderes algunos pueden ser pasivos y tiene algunas ventajas que se pueden usar y los supervivientes cada uno además de la miniatura tiene su tablero tiene una de estas fichas de sacrificio su nombre tienen hueco para las fichas de sangre empiezan con dos máximo seis lo mismo resumen del turno habilidades ventajas etcétera tenemos un mazo de cartas de objeto los jugadores empiezan con cuatro el asesino empieza con seis pero donde objeto no estas son las cartas de objeto pero tenemos cartas de movimiento los jugadores empiezan con cuatro que son estas cuatro todos tienen la misma y el asesino no con seis sino con cinco tienen las mismas que los jugadores y una más que se llama esperar que es la única que no mueve alguien será el jugador inicial alguien de los supervivientes por supuesto tendrá esta ficha de jugador inicial y tenemos a un lado pues estas pianitas rojas que son para cuando un superviviente está dañado pues se pone esta peana para saber que está dañado y también los dados cuatro dados de habilidad y uno de peligro con esto listo además de reserva de fichas podemos empezar el turno es rápido primero van los supervivientes y luego va el asesino y la estructura del turno es primero hay una fase de planificación lo podemos ver en cualquier tablero que básicamente es escoger una carta de estas de movimiento que cada jugador escoge una la pone delante de sí y el asesino escogerá dos a la vez que pondrá boca abajo siempre delante de sí de las suyas una vez que hemos planificado pasamos a la fase de supervivientes a la fase de acciones primero los supervivientes empezando por el jugador inicial levanta su carta de movimiento la ejecuta y puede interactuar si se mueve porque veréis para moverse estas cartas tienen un color simplemente nos moveremos por el camino correcto ahora mismo puedo moverme por el camino amarillo por el camino azul por el camino rojo y por el camino verde no pasaría nada pero si yo por ejemplo estuviese aquí y juego la carta roja resulta que por el camino rojo no me puedo mover porque está bloqueado sólo el asesino puede moverse por aquí así que pierde mi movimiento si no me muevo no puedo interactuar en cambio si me muevo por ejemplo si estoy aquí y juego la carta amarilla entonces me muevo por el camino amarillo si hay objetos tapados le damos la vuelta a uno que queramos y ahora puedo interactuar bien con otro superviviente para curarlo bien con algún objeto que esté destapado etcétera pues eso es el turno de los supervivientes sin más jugar una carta movernos y si nos hemos movido interactuar en ocasiones podemos obtener un turno bonificado es decir una nueva acción según avatares del juego una vez que todos lo hayan hecho ahora os cuento las interacciones va el asesino que lo mismo levanta primero de las dos cartas que ha preparado una hace lo mismo se mueve y puede interactuar con alguna ficha y luego la segunda se mueve puede interactuar con alguna ficha con algún superviviente las paredes bloqueables la rompe esto se eliminaría si decide moverse por lo rojo rompe esta pared se mueve y este camino ya queda disponible para todos veremos que hay otras opciones en las que no se puede mover y por último hay una fase de limpieza que se llama esa fase de limpieza también es rápido primero la progresión del sacrificio si hay algún superviviente en este momento que está sacrificado en un gancho ahora os cuento cómo es eso pues colocamos la ficha del superviviente en el contador si en algún momento hay 8 aquí se termina la partida y el asesino gana en segundo lugar se eliminan los toques de ente y un token de ente que puede ayudarnos en determinados momentos a sabotear ganchos pues si está en el tablero se elimina se elimina en cada ronda y se pasa el jugador inicial al siguiente jugador nunca al asesino siempre empiezan los jugadores y listo y volvemos a recuperar nuestras cartas de movimiento para tenerlas disponibles eso es el turno y así jugamos hasta que esto se llene con el asesino gana el asesino o esto con los supervivientes ganan los supervivientes bueno y qué interacciones tenemos pues básicamente las fichas interactúan de manera distinta los supervivientes con los asesinos los supervivientes fichas azules pues tenemos fichas de cofre si hay una ficha de estas descubierta y se decide utilizar se quita la ficha y se coge una de estas cartas de ítem de objeto que son útiles vienen bastante bien descritas y sólo podemos tener una si tenemos que robar otra teniendo una descartamos una de las dos esto en cuanto a las fichas azules de ítem si luego hay otras fichas azules que son taquillas en una taquilla me puedo esconder si hay una taquilla desvelada puedo interactuar escondiéndome en ella si me escondo no puedo ejecutar habilidades y puedo hacer nada pero nadie me ve el asesino no me ve es como si no estuviese ahí si quiero luego mover tengo que salir primero de la taquilla para esto sirven las taquillas repito estos son los supervivientes luego os cuento cómo interactúa el asesino luego tenemos en verde en fichas verdes están el cuervo que es lo que nos permite es simplemente experimentar es tener un turno extra es decir moveremos otra vez e interactuaremos otra vez pero el asesino gana una de una ficha de sangre por cierto las fichas de sangre nos permiten pagar las habilidades entre otras cosas por eso es útil tenerlas bueno pues con el cuervo nosotros tenemos un turno extra bonificado en este momento pero el asesino gana una ficha de sangre y luego hay otra ficha verde que es el palé si tengo una de estas fichas de palé puedo ponerla en un camino para bloquear ahora por él yo puedo moverme como superviviente a través de palés pero el asesino no si el asesino se ofrece a mover por ejemplo por el verde como hay un palé no se puede mover eso sí elimina el palé pero ya no se puede mover de manera que tampoco interactúa es una manera de bloquear un poco al asesino esto las fichas de palés luego tenemos fichas en color amarillo que son las de objetivos hay de dos tipos generadores cuando encuentro uno de estos generadores puedo haciendo una prueba ahora hablamos de las pruebas ponerle una ficha de progreso encima cuando un generador tiene tres fichas de progreso si fuera a tener más se queda siempre en tres cuando tiene tres lo coloco aquí arriba cuando tengo cuatro fichas aquí arriba necesito encontrar una ficha de la puerta que es la otra ficha amarilla el otro tipo de ficha amarilla lo mismo hay que hacer una prueba cuando llegamos a tres la puerta se coloca aquí se acaba la partida y los supervivientes ganan de manera que hay que hacer pruebas que hablamos de ellas para cuatro primero que encontrar cuatro generadores hacer pruebas y superar las tres fichas cada generador y luego la puerta lo mismo hacer pruebas fichas y superarla con esto y luego por último están las rojas que son las malas el gancho que realmente estos ganchos son más para el asesino pero nos permite si encontramos uno de estos interactuamos sabotear para saber el gancho pues podemos bueno si hay algún superviviente enganchado el asesino los enganchado ahora lo vemos y alguno enganchado lo rescatamos ganamos una ficha de sangre haciendo eso y podemos sabotear el gancho poniendo encima esa ficha de ente que os decía antes de manera que este gancho ya no se puede usar después de salvar a un superviviente que esté en un gancho ambos tanto el que salva como el salvado pueden moverse y luego está el el tótem este tótem simplemente hacemos un chequeo y si tenemos éxito una tirada pues ganamos dos fichas de sangre estos tótem las rojas son más para el asesino también es más para el asesino además de eso también podemos curar a otro superviviente haciendo un chequeo si estamos con él y a la hora de mover por cierto nos podemos mover por los colores pero si hay flecha como éste no puedo moverme es decir aquí no puedo moverme por el amarillo porque es lo que se llama saltar sería mover de aquí aquí pero no al revés bueno pues eso en cuanto a la interacción de los supervivientes y qué pasa con el asesino que interactúa con las mismas fichas bueno básicamente con los cofres no interactúa porque realmente una vez que alguien interactúa con un cofre lo quita con las taquillas pues intenta romperla digamos tiene que hacer una tirada con un chequeo contra la taquilla si falla pues tiene que hacer el superviviente claro si yo quiero como asesino quiero interactuar y ahí sólo puedo hacerlo cuando hay un superviviente dentro claro si está libre no puede interactuar con la taquilla como asesino si hay alguien dentro el que está dentro tiene que hacer un chequeo si lo falla lo capturo como asesino si lo supera no lo capturo pero la taquilla se rompe en cuanto al cuervo básicamente funciona casi como los exploradores como los supervivientes lo que hace el cuervo es permitirme ganar no me da un turno extra pero si me permite ganar una ficha de sangre y en cuanto a los amarillos las puertas nada pero los generadores si pueden interactuar con uno de ellos para quitar como asesino para quitar todo el progreso si esto tuviese por ejemplo dos fichas de progreso interactúo para retirarlas y que sea más difícil para los supervivientes puedes ganar la partida si interactúo con un tótem me permite ganar dos fichas de sangre y poquito más bueno y los palés si hay un palé en el camino pues luego como decía lo destruyo pero no me muevo ni interactúo con más las paredes y que las puedo destruir y me muevo y algunos asesinos tienen habilidades como poner trampas etcétera bueno y qué más se puede hacer pues podemos capturar a un superviviente cuando estamos con un superviviente podemos capturarlo de manera que lo dañamos poniendo esto y si ya está dañado haciendo un ataque lo dañamos y si ya está dañado podemos capturarlo para capturarlo necesitamos tener un gancho en la localización en la que estamos si está ahí lo colgamos en el gancho y ganamos una de estas fichas al final como hemos visto en el mantenimiento si no hay gancho entonces imaginemos que el gancho está a distancia podemos pedirle al superviviente que lance dados que pueden ser entre uno y cuatro los que quiera por cada lanzar a todos los dados si obtiene un super éxito que es eso entonces se escapa es el riesgo pero si no obtiene ningún super éxito entonces yo puedo moverme el número de pasos que según dados se lanzado o lanzado en superviviente como son dos puedo moverme dos pasos llevándolo conmigo para colgarlo en el gancho y así sacrificarlo esta es la manera de hacerlo de manera que por ejemplo si estoy a uno a un paso del gancho lo ideal sería que tirase un solo dado porque cuantos más dados más posibilidades de escapar que tiene el superviviente y eso en cuanto a las interacciones digamos y cómo son las pruebas bueno las pruebas son bastante sencillas cuando realizamos una prueba lanzamos un dado a veces lanzamos más de uno y en estos dados hay números van del 1 al 5 el 1 el 2 el 3 y el 4 son en principio éxitos normales sería la prueba el 5 es un super éxito sería una prueba o sea se superaría la prueba y tendríamos bonificaciones y luego está este fracaso que es un 0 que no sólo fracasamos sino que el asesino gana una ficha de sangre y hay un dado más el dado de peligro rojo que tiene dos caras de fracaso pero en cuatro caras de fracaso y dos caras de super éxito así que bueno es un dado que se tiene ocasiones especiales y a priori no tiene mucho más así vamos interactuando vamos jugando moviéndonos los jugadores los supervivientes luego el asesino hasta que el asesino complete esto que gana inmediatamente o los supervivientes completen esto que ganan inmediatamente pues ya veis un intenso juego asimétrico dead by daylight